Música Pandilla de la telegames, bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de esto que es Far Cry Primado Y pues en teoría ya estamos acabándolo No sé que más falte Ah, ya andas ligando Ah, ya andas ligando ¿Ambres? 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 ¡Ambres? Ok Si no, no se activó ninguna más, ¿verdad? Pero nada más falta conquistar los campamentos Que ya no sirve tanto problema, de hecho, ¿no? Yo no me morí ni una vez en cuestión de atrapar a los demás Entonces, ¡ chairman de él! ¡Si no son! ¡Solva Uros, huinja nashman vyda. ¡Nashbandua yares! ¡Soye Sola! ¡Soye Sola! ¿Soye Sola! ¡Soye Sola! ¡Soye Sola! ¡Soye Sola! ¡Tibbal Shayo! ¡Soye Sola! ¡Soye Sola! ¡Soye Sola! ¡Yoga! ¡Takar! ¡Kwarpati! ¡Takar! ¡Kwarpati! ¡Llucakar! ¡Uhar! ¡Llu! ¡Tibrayash Swarsha! Ok, pues ese es el final Hemos... pues... El Reino de Oros. Y así acabamos la campaña de Far Cry Primal. Digna su historia. Todas las sagas. Siempre como que el final es como raro. Digo, este ya sabías más o menos. Acabar con las otras tribus. Pero, pues bueno. Aquí es donde acaba nuestra historia. Con este juego. Bastante entretenido. Mira, cumplió mis expectativas realmente. O sea, yo entiendo que no era como el juego más sorprendente o magnífico. O como le quieran llamar. Pero bueno, este... O sea, ha sido esto. Vamos a darle a omitir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! e ahora le buscará venganza el amiguito y ya salvo Pues no sé en qué Pero bueno Pues nos despedimos con esta Vista, pandilla Se ve bonito lo que es Oros Nos vamos más para acá Y ahora sí Nos despedimos con esta linda vista Y aquí está Nuestro famosísimo Tony El tigre, dientes de sable Dientes de sangre Colmillo de oro Y todo bien bonito Entonces pues bueno Los invitamos a seguir viendo Nuevos videos dentro del canal Campañas, videos random Reseñas Trataremos de hacer todo Y las pláticas que de vez en cuando hacemos De mi parte será todo Ya saben, pandilla Cuídense mucho Bye bye